... Diez de la mañana sería el inicio del Congreso con el único punto que es la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Fundación Mundial de Fútbol. En la situación hemos seguido con nuestra campaña de poder tener un contacto directo con la dirigencia de base y bueno, no puedo negarnos, nos ha ido mal hasta ahora, hemos ido consiguiendo los espaldos y vamos a seguir trabajando en estos días que faltan para el 10 de abril. ¿Qué tal papi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jimena? Un gusto. Papi, ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Bueno, primero porque de alguna manera va a volver la institucionalidad o tendría que volver a la organización que maneja el fútbol en nuestro país porque además estamos bajo la supervisión y la mirada atenta de una comisión especial de FIFA y Comebol que va a seguir muy cerca. Es la primera vez que viene una comisión de FIFA y Comebol. Y todo esto justamente por las irregularidades que se han venido dando y denunciando en los últimos tiempos y que ha terminado, en alguna oportunidad hemos conversado acá y lo expresé y no me equivoco, es más, sostengo todavía que es el momento más difícil y que hemos tocado fondo en el fútbol boliviano. La falta de institucionalidad, de conducción, de liderazgo, pese a los interinatos que no son nada buenos, los interinatos no pueden pasar de 30 días. El señor Marcos Peredo estuvo casi un año, el señor Rivera está 7. Después de Carlos Chávez, ¿cuántos presidentes ha tenido la federación? Bueno, entre los interinos ha tenido a Marco Ortega, a Rolando López, Marco Peredo y estamos hablando ahora del señor Carlos Rivera. Prácticamente un presidente por año, eso de ninguna manera puede ser admisible, tomando en cuenta que se tienen que plantear fundamentalmente los retos y el plan de acción de una federación que obviamente es a largo plazo y no apagar incendios como se ha venido dando o cumpliendo algunas etapas que son necesariamente administrativas y no de alcance importante para la modificación de las estructuras de nuestro fútbol. Antes de seguir hablando con nuestros invitados, quiero mostrarles a ustedes lo que cree el Soberano. Nosotros salimos a las calles, tanto de Santa Cruz como de La Paz, para preguntarles si consideran que la nueva directiva de la Federación Boliviana de Fútbol, que será elegida la próxima semana, mejorará el fútbol nacional y lograremos ir al próximo Mundial de Catar. ¿Usted considera que la nueva directiva de la Federación Boliviana de Fútbol, que será elegida la próxima semana, mejorará el fútbol nacional y lograremos ir al próximo Mundial de Catar? Bueno, eso hay que ver, ¿no? Si hay personas aptas, yo creo que sí. ¿Por qué? Hay que dar oportunidad a nuevas personas porque ya estamos con las mismas personas y nunca hay un avance. No creo, porque va a ser lo mismo. Mientras no haya un cambio de las bases juveniles, no creo que se vaya a un Mundial. Va a seguir siguiendo lo mismo. Vamos a seguir representando a Bolivia en la Copa Libertadores, como siempre, Stronger Bolívar, pero Mundial no creo. No, no creo, la verdad, no hay esperanza en el fútbol boliviano. ¿Por qué hemos jugado? No se ve un recambio tampoco de jugadores, ¿no? Los jugadores siguen siendo los mismos jugadores de hace tiempo. El tema de la federación es algo que se tiene que cambiar. Creo que si las cabezas y los líderes de nuestro fútbol boliviano no tienen los objetivos claros, no vamos a tener oportunidades para clasificar a algún Mundial. No, negativo. Todos los dirigentes que diremos, estamos hablando en la, en la, en el, futbolísticamente, todos los dirigentes son... ¿Va a vivir? No, 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 no vamos a ir al Mundial, jamás. Quiero saludar en este momento, ya está con nosotros Toto Arevalo. ¿Cómo estás, Toto? Buenas noches. Hola, Jimena, muy buenas noches. Un saludo a través de tu programa, toda la audiencia de P.A.T. en el país. Bueno, está... Estás escuchando atentamente la encuesta. Sí, eso es lo que dice el soberano. Pero le hice una pregunta inicial a Papi, que me gustaría hacértela también, Toto. ¿Cuál es la importancia de esta elección que será la próxima semana? Yo creo que la elección de la Federación Boliviana de Fútbol sigue siendo más de lo mismo. Hay que cambiar la estructura de la Federación, hay que buscar hacer consenso. El fútbol no puede partir dividido en dos, el fútbol aficionado y el fútbol profesional. Y ninguno de los candidatos ha logrado unir al fútbol en base a un proyecto que permita pensar que Bolivia va a cambiar desde la raíz y hacia el futuro con una sólida estructura. Ninguno logró, por el fútbol profesional, distintos intereses y intereses viables caracterizan a este congreso que va a comenzar este martes, que no resuelve el problema. Va a mantener al fútbol boliviano dividido en dos. Es una verdadera pena. Yo creo que va a ser más de lo mismo. Debe ocurrir, debería haber ocurrido. Y la gran respuesta y la gran solución pasaba por un candidato que una a los dos sectores. El fútbol es un juego de conjunto. Y los dirigentes deben entender eso. Que deben estar estrechamente unidos. El fútbol amateur y el fútbol profesional. Cuando el fútbol amateur, que es la base que genera los talentos, las figuras, para que lleguen al fútbol profesional, tiene un vinculo directo, se habrá podido establecer ese proyecto del fútbol que todos ancianos. Por ahora se llega a un congreso dividido. Los equipos del fútbol profesional, por una parte, mayoría, las asociaciones, por otra parte, mayoría, también han decidido ir por caminos separados con dos candidatos. Y no sabemos hoy si ambos reúnen la capacidad suficiente de unir al fútbol boliviano. Yo creo que no. Está dividido el fútbol y va a llegar dividido al congreso. Y ojalá que el congreso catapulte a una candidatura o postergue para un proyecto mayor, para un trabajo a fondo, que resuelva el problema del fútbol boliviano de fondo. No son las personas, no son los actores, sino la decisión del conjunto dirigencial de unir esfuerzos para alcanzar un propósito y un objetivo que por ahora sigue manteniendo al fútbol, como hace 40 años, partido en dos, dividido en dos. Lo que le ha causado y le causa y le causará muchísimo daño al fútbol nacional. Ahora, Papi, siguen siendo dos los candidatos. Pueden haber sorpresas hasta el día de la elección y que haya un nuevo candidato. ¿Cómo se va a manejar esta vez? No, no, ya se ha establecido. Es más, hoy se ha cerrado incluso el periodo de acreditación de los delegados para este congreso del día martes. Y como dice Toto, bueno, primero que está dividido porque hay dos claros dirigentes, uno de Bolivia, otro de Strongest, que no solamente enfrenta a los grandes de La Paz, sino también a los dos grandes sectores que conforman el fútbol nacional. Y eso es muy claro. Está tan dividido esto que hay una disputa intestina que raya incluso en algunas cosas irregulares. Que evidentemente, llegado el momento de comenzar este encuentro para la elección del nuevo presidente, puedan revisar la documentación respectiva, fundamentalmente la gente que viene a supervisar esto, que me refiero a los delegados de FIFA y Comebol. Yo creo que lo más probable es que no se dé el acto eleccionario porque aún no se han arreglado, no se han terminado de arreglar las cosas que en principio parecía que podía llegarse a algunos elementos de consenso. Hay una mayoría relativa en beneficio de uno con relación a otro que prácticamente ha perdido la posibilidad de ganar. ¿De quién estamos hablando? Bueno, el señor Salinas maneja nítidamente a las asociaciones y tiene tres o cuatro clubes de la liga que le permite tener lo suficiente para ser elegido. Pero habrá que ver si realmente de los 28 votantes que tienen que estar el día martes, hacen el quórum correspondiente de 19 para poder llevar adelante esta elección. Si no lo consigue, se tendrá que postergar y seguramente la convocatoria se dará para 30 días y si se vuelve a repetir habrá un proceso que ya dictaminará a la gente de FIFA. Permítame, por favor. Toto, entre Loaiza y Salinas, ¿se va a elegir entre lo mejor o entre lo menos malo del fútbol boliviano? Es más de lo mismo. Ninguno de los dos ha logrado unir al fútbol boliviano, que es lo que queremos todos. Porque un fútbol dividido no puede avanzar. Un sector, el fútbol amateur, el fútbol no aficionado y otro sector, el profesional, no han logrado incursionar en el mismo camino. Si a mí me preguntaran qué yo haría en estas circunstancias o qué yo sugeriría, no puede continuar así. Debería postergarse esta elección y buscar un candidato de consenso. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el interés de llegar pronto y rápido a la federación? Si ese llegar pronto y rápido no resuelve el problema de fondo. Segundo, el fútbol es un juego de conjunto y los que menos han interpretado ese hecho son los dirigentes, que por distintas circunstancias y razones han dividido al fútbol en dos. Posiciones que no logran conciliar la urgencia y la necesidad del fútbol boliviano, por amor a Dios. Ninguno de los dos candidatos ha conseguido unir a todos con un solo proyecto. Habían alternativas, habían opciones, pero lo curioso es que dos candidatos de la misma ciudad y de dos equipos que deberían ser rivales únicamente en la cancha, hoy son rivales fuera de la cancha y ninguno ha logrado seducir a todos. Porque esto se trata de trabajar en conjunto. No es que yo gano porque tengo dos votos más y yo pierdo porque tengo dos votos menos. Los votos en una elección no resuelven en este momento la necesidad de una candidatura que una al fútbol boliviano y que entre todos empujemos al desarrollo del fútbol nacional. Vamos a entrar en el mismo terreno, un fútbol dividido. Los que ganen tendrán una oposición cerrada de los que pierdan. Y aquí volverá a debatirse en esta dicotomía de saber quién hace más fútbol, los que están en asociaciones o los que están en el fútbol profesional. En definitiva, ambos sectores pierden. El fútbol aficionado, que cada vez es más pobre, pero pobre mismo, y el fútbol profesional, en una crisis económica, una anemia económica que está al borde de una crisis, un colapso, un quebranto, un quiebre económico. Los dos sectores no se han dado cuenta que separados, divididos, están haciéndole un daño al fútbol. Unidos, podemos construir un proyecto para el fútbol nacional de gran futuro. Permítanme, quiero mostrarles a ustedes, ya vimos lo que dice el soberano en las calles de La Paz. Ahora escuchemos, por favor, lo que opina la gente en Santa Cruz. ¿Usted considera que la nueva directiva de la Federación Boliviana de Fútbol, que será elegida la próxima semana, mejorará el fútbol nacional y logremos ir al próximo Mundial de Qatar? ¿Bolivia al Mundial? No. ¿Por qué? Porque para empezar tendríamos que haber cambiado un equipo más joven, y el fútbol ya no aporta en las bajas divisiones. Seguimos jugando con los viejos, por ejemplo, Ronald Raldes, si quiero esto no le pongo el nombre. Sí, digamos, deberíamos hacer un nuevo cambio en la selección y no un cambio, seguir cambiando de directiva. La verdad, no. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no ponen interés, ni tampoco hay quizás categoría. Yo creo que a pesar de esa nueva elección que haya, más que todo sería un trabajo en conjunto, ¿no? Porque si la directiva a veces no funciona bien, los demás no funcionan bien, nadie pone de su parte, nada va a funcionar bien, ¿no? Para ir al Mundial tiene que ser un... tiene que ir paso por paso, tiene que ser una gestión desde chico, no tiene que ser desde viejo ya. Tiene que ser una generación de jugadores jóvenes, de sus 17 años, tiene que ser una campaña desde antes. La verdad que no, yo creo que mucho tiene que ver con los jugadores que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Ahora, Papi, en el tema de los candidatos, lo que dijo el presidente de Baisa, Marcelo Claure, es que los que no ponen plata deben quedarse callados. Ahora, si ganara el presidente de Bolívar, ¿qué es lo que pasa? ¿Claure sería el que mande en la federación porque es el que pone la plata para su equipo? No, yo no creo, ¿no? Primero que la hipótesis de un triunfo del señor Loaiza, yo la descartaría primero porque no lo va a hacer. Es más, desde que comenzó este proceso, se sabe que está en inferioridad de condiciones en cuanto a los números de votos para llegar a esto. Más allá de que Claure dijo y expresara lo que dijo, que indudablemente fue un desabrupto mi concepto, pero propio de aquel que obviamente pone mucho dinero y de pronto resulta cuestionado, a veces sin razones. Yo no lo justifico de ninguna manera, de ninguna manera, porque eso no es bueno, yo ponga el plata y hago lo que quiero. Eso no es correcto. Pero más allá de eso, hay ciertas razones. Poniendo el ejemplo de lo que dice el señor Claure con lo que es el fútbol nacional, el que pone más plata en el fútbol nacional es el que mejores perspectivas tiene de poder salir airoso. Ahora, no creo que se replique esto en la Federación Molina de Fútbol, no es un tema de plata, es un tema, como decía Toto, estructural. Los torneos son extremadamente inhóspitos para lo nuestro. Lo vemos al mismo Bolívar, lo vemos al mismo Strong, con dificultades, los equipos bolivianos que juegan en estos torneos internacionales que no pasan de fase, precisamente porque convierten en nuestro torneo doméstico que no tiene un nivel que le pueda permitir ser competitivo cuando toca jugar afuera. ¿Cuántos años que tiene Bolívar de llevarse más de 20 participaciones en Copa Libertadores de América? Una vez estuvo cerquita el año 2014 de llegar a unas semifinales. Hubo el mismo Bolívar, algunos años antes de ser finalista de una Copa Sudamericana. Pero de ahí no hemos pasado a más. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol es, además de deficitario, es malo en todos los niveles y tiene un nivel extremadamente pobre con relación al peor de los países que está. Ahora, permíteme por favor. Toto, si no es un tema económico, ¿por qué hay tanta pelea para entrar a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué te da ser presidente de la Federación? Me imagino que hay muchas canongías a las que quieren apelar, más que los candidatos, los que rodean a los candidatos. Uno dice, ¿qué tiene el sillón presidencial de la Federación por una disputa descarnada, fuerte, abierta, que supera el ámbito del fair play, del juego limpio, cuando el ejemplo de los dirigentes debería transmitirse a los estamentos inferiores como los clubes y los jugadores? ¿Qué hay detrás de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Hay negocios? ¿Buenos negocios? Lo que no hemos visto hasta ahora, sensiblemente, son planes y programas que seduzcan a todos. Sabemos, por ejemplo, Guido López tiene una gran experiencia porque condujo a una selección que llegó al Mundial en el 94. El señor Salinas tiene a 10 trongues al frente con un esfuerzo económico personal. Pero comparto con papi, esto no es cuestión de plata, esto es cuestión de planes y programas que fortalezcan al fútbol desde la base. Y de lo menos que se ha hablado es de fútbol, de cómo cambiar al fútbol desde la base. Aquí lo que se habla son de los votos que uno puede conseguir. ¿Y cómo los consigue? Se sospecha absolutamente de todo. Y no ahora, hace cuatro elecciones federativas, que los dirigentes que van a una elección pareciera que quieren una recuperación económica o para sus asociaciones o para los estamentos a los que representan y en algunos casos dicen hasta personales. Pero la solución no pasa por allí. No queremos que gane una elección federativa el que tenga más plata. Queremos que llegue a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol quien tenga el mejor plan, el mejor programa y la capacidad suficiente de seducir y convencer y unir al fútbol nacional. Si queremos cambiar al fútbol boliviano hay que cambiar por dentro con una estructura sólida, única, que muestre un futuro al fútbol boliviano. Por ahora, como van las cosas, para mí es más, pero mucho más de lo mismo. Bueno, en mi modesto entender de lo que pasa en la Federación Boliviana de Fútbol, me llama mucho la atención cuando dicen no es por plata, cuando dicen no es por figurar, cuando dicen no es por contratos. Y hoy, por ejemplo, ha sido tal la polémica que incluso ha renunciado el presidente Destroyer. Versiones de prensa dicen que es por un conflicto interno para ver a qué candidato se apoya, papi. Pero, ¿llega a esto? Claro, a ver, no es... cuando estoy hablando, yo cuando hago referencia al tema de que no es con plata, evidentemente es con plata, a lo mejor el interés de quien vaya ahí no es estrictamente por una cuestión de dinero. Pero indiscutiblemente que detrás de todo esto se mueve el dinero, se mueven los intereses de la televisión. Un sector, buena parte del fútbol profesional quiere cambiar, quiere cambiar de proveedor o negociar o renegociar el contrato de televisión, que es realmente exiguo para la economía de los clubes. Cada club recibe entre 180 y 220 mil dólares al año, cuando ellos entienden que deberían estar recibiendo mucho más, al menos entre 500 y 600 mil dólares cada club. Eso obviamente la televisora, o por lo menos los propietarios actuales, no lo pueden hacer. Y allí los quienes manejan hoy los derechos de televisión también están defendiendo una postura, inclusive hasta se habla y se dice que respaldan a una línea. Eso por una parte. Por otro lado, están los dineros fundamentalmente que vienen, además de la televisión, de la sponsorización, en base a los cambios que se tienen que hacer. Cuando haya un mejor estado de situación, los sponsors van a crecer. Ya no te van a entregar 100, te van a entregar 300, 400, 2 mil dólares mínimo para un equipo de fútbol, dependiendo inclusive de la dimensión y la marca. Ahora, Papi, para finalizar, por favor, ya Toto nos dijo que considera que esta elección debería postergarse, que no debería hacerse. Papi, ¿cree que la elección debe hacerse? Pero tiene que hacerse ya comenzando desde cero, porque nada sirve en una postergación si van a ser los mismos actores. Porque hasta ahora solamente están habilitados dos candidatos. Iniciar el proceso desde cero, seguramente prolongar el interinato del señor Rivera, hasta que realmente se hace una comisión regularizadora, dictada por la misma FIFA. Pero lo hecho es que tiene que haber nuevos nombres. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Toto, es más, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo. Ninguno de los dos llenan las expectativas porque no ofrecen nada nuevo, porque nadie quiere patar el tablero. Pero también hay que cambiar algunas cosas al interior de la federación. Por ejemplo, el mismo estatuto modificado que ya está vigente desde el año pasado y que establece la misma paridad de votos entre un sector del fútbol con otro. Que le está haciendo mucho daño y que es lo que realmente no le permite al fútbol avanzar y tomar decisiones en beneficio del gran proyecto de fútbol boliviano. Bueno, Toto, como siempre un gusto que estés con nosotros y no mentirás. Muchísimas gracias. Para cerrar, quien nos dé señales de una transparencia absoluta, mucho más en un tiempo en el fútbol mundial y sudamericano, cuando las denuncias de corrupción han dañado la estructura del fútbol, es indispensable, es urgente, que haya una transparencia plena y absoluta, que le dé garantía plena del manejo de los recursos que genera el fútbol. Que en el caso de Bolivia no son suficientes, ni para mantener al fútbol profesional, ni para mantener al fútbol aficionado. Y lo dijo bien Papi, hay observaciones, porque lo que genera en este momento el fútbol, a través de la televisión y sponsors, no es suficiente, es lo más bajo. Pero cuando uno sugiere que esto mejore, da la impresión que uno tiene interés directo. Mentira. Al fútbol hay que cambiarlo desde abajo, con transparencia, con la certeza, con la seguridad de que el fútbol aficionado recibirá lo suficiente para desarrollar campeonatos y tener talentos nuevos, y el fútbol profesional tenga el equilibrio económico para no estar mendigando cada fin de mes dinero para pagar un salario o la planilla de un equipo. Y que no sea el dinero el que haga prevalecer la decisión en un voto, sino el plan y programa que resuelva el problema del fútbol de manera definitiva y a futuro para evitar estos contratiempos. Entre tanto, seguimos trajinando el mismo espacio tan criticado desde hace 40 años que nació la Liga del Fútbol Boliviano, o desde hace 70 años en que comenzó el fútbol profesional, cuando los problemas no se han logrado resolver definitivamente. Gracias. Gracias, buenas noches. Papi también, un gusto, como siempre. Buenas noches. Gracias, Quimera.